Cubero con sus hijas disfrutó de la revista en la que trabaja Mika Biciconte. La pareja de Fabián Cubero y Micaela Biciconte está cada vez más consolidada. La historia de amor entre ellos arrancó a mediados del año 2017 y cada vez se muestran más enamorados. Una prueba más de esta buena relación fue la visita de anoche al Teatro Atlas en donde Mika forma parte de la revista Nuevamente Juntos, un amor de revista, el espectáculo que encabeza Carmen Barbieri, Santiago Bal y Federico Bal. Indiana, Alegra y Siena, las tres hijas que Cubero tiene con Nicole Newman, fueron las invitadas de lujo de Mika para la función del domingo a la noche. Mika sobre el escenario del Teatro Atlas Las chicas aplaudieron a la novia de su papá con mucho entusiasmo y disfrutaron del espectáculo en el que Mika debuta como vedette de una revista familiar. Las tres hijas de Cubero tienen muy buena relación con la novia de su papá y se muestran felices cada vez que se muestran en público con la ex participante de combate. Cubero, oriundo de Mar del Plata, también disfrutó del trabajo de su novia sobre el escenario del Teatro Atlas y luego fue a los camarines a saludarla y a felicitarla por el buen desempeño sobre las tablas. De esta manera, la pareja de Cubero y Biciconte cada día se muestra más unida y con la presencia de las hijas del jugador en los eventos importantes de la vida de Mika, son cada vez más una familia ensamblada. ¡Suscríbete al canal!